Una tormenta solar quemándonos el costado moviéndonos hasta lograr no estar en ningún lado La luna, la luna, la luna que guía y encandila y el corazón que finge decisión pero vacila La noche cumple solo lo que no promete La brújula se mueve y estamos en 1987 Reír y reír y reír en el eco del abismo La lógica de confundir espejo y espejismo La luna, la luna, la luna lamiéndonos la fiebre y el corazón que solo se encuentra si antes se pierde El mundo vira sin saber dónde se mete La brújula se mueve y estamos en 1987 En el eco del abismo La noche cumple solo lo que no promete La brújula se mueve y estamos en 1987 Tro 20 de la joven Lo que no promete ismos Co da